Donald Trump pidió al Congreso de su país presupuesto adicional en fondos de emergencia para enfrentar la llegada de más migrantes a la frontera con México. Solicitó 4.500 millones de dólares, aseguró que los fondos fiscales han estado desbordados. El próximo año, dijo, 640 kilómetros de muro fronterizo estarán terminados. Ayer, Marcelo Ebrard advirtió que el muro, pues no solo es para los mexicanos, sino para todos los países de América Latina y el Caribe. Gracias.